Y continuamos con este interesante caso porque realmente demuestra la variedad de gustos que existe en el ser humano. Alejandra está demandando a su esposo Alejandro. Ellos tienen un restaurante de comida típica mexicana. El tema es que la madre de él, que era chef del restaurante, tuvo que salir a México para hacer un tratamiento médico y ella tomó las riendas de la cocina por ese tiempo. Ella comenzó a preparar estos platos que contenían tierra. Ok. Permítame, yo traje una de mis platos para que se los pueda probar. Tome en cuenta que todo es bajo su propio riesgo, ¿ok? Mire, doctora, no va a tener ningún riesgo, doctora. Va a poder comerse el plato sin ningún problema. A mí no me están engañando porque ya sé que tiene tierra. Así que... Ahí es algo. Al menos yo lo estoy haciendo como una receta, lo estoy quedando. ¿Cuántos restaurantes puede ir y no puede estar comiendo la misma tierra? Otras cosas. Es verdad. Prega bien la comida, por favor. Entonces, ahí está. Si tuviera caca de ratón, ahí sí que no comía. Ah, es una mínima pizca para que le dé un toque. Piense bien lo que va a hacer. Veme pasando el testigo del demandado, por favor. Pruébelo, doctora. Es una especialidad. Esto es una quesadilla, ¿no? Una quesadilla, la va a probar. Va a sentir, no va a sentir, sino algo natural. No va a sentir la tierra como si estuviera comiendo, pues, en cantilada. Es algo natural, doctora. Tiene un toque sabroso. Mire, pruébelo. Es riquísimo. Sí, bueno, como que se le siente la tierra por ahí. Pero claro, me empieza a gustar, doctora. Es sentir como si el sabor se conecta con la naturaleza es muy rico. Oye, no está mal. Está excelente. El sabor está riquísimo. Él no quiere. O sea, la comida está rica. Y la tierra como que ni se le siente. Doctora, así se ha hecho la cocina. Si le metiéramos una tequilita en la, yo creo que estaría esto. Perfecto. Así se ha hecho la cocina durante muchos años. Durante muchos años se ha probado así la cocina. Él es el único que no se arriesga y no quiere experimentar más. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Tu nombre es Marcela. Ok, Marcela, estás apoyando a Alejandro. ¿Qué has venido a decir? Yo era seguidora de Alejandra en el blog que ella tiene en las redes. ¿Por qué tú tienes una particularidad? Porque yo tuve una particularidad desde los 12 años. Mi mamá tenía una droguería y me entró como una sensación, como una ansiedad por las piedritas fómeras. Y entonces yo decía, ¿cómo hago para comer y no ir a dañar mi dentadura? Para que no se den cuenta, porque era una adolescente en esa época. ¿Qué hiciste? Entonces comencé a bajarla en agua para que se ablandara y luego poderla triturar. Y así entonces la comía. Doctora, eso para mí era lo máximo. La delicia más grande. Exacto. Yo entiendo a Alejandra, entiendo acá a la otra testigo. Pero de un momento para otro, o sea, hace cinco años, empecé con unas fiebres, a enfermarme. Me tuvieron que intervenir inmediatamente porque estaba todo destrozado en mi intestino. Y me tuvieron que cortar una parte. Entonces yo vengo para contarles mi caso. Yo vengo con el mismo riesgo, pero puede pasarles por muchos años y no he tenido eso. Y mira, y mira lo que pasó. Un momentito, por favor. Un momentito, no se me alboroten. No se me alboroten ya. Yo te entiendo. La niña vino de ustedes. Sí. Ustedes le dan permiso a que pase. Claro que sí. Vamos a pasarla con la doctora Geisha Menéndez y dile al doctor Moisés Irizarry que también pase, por favor. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ven acá, dime cómo te llamas. Salomé. Salomé. Hola, gusto conocerte. Bueno, ¿cuántos años tienes tú? Seis. Seis años, perfecto. ¿Y te gusta la tierra? ¿Por qué te gusta la tierra? Porque cuando llueve, elita la chela. Ah, cuando llueve, que está mojadita, rica. Sí. ¿Y por qué me trajiste eso? Para tomar chela. Ah, ¿te vas a comer la tierra? A ver, ¿cómo tú comes la tierra? ¿Cómo? ¿O quieres una cuchara? Tengo una cuchara. ¿Quieres cuchara? Cómelo con la manito. Si es más rico con la mano, es tierra. Es chela. Es chela. Chela. Es chela. Está rica. ¿Tu mamá te dice que comas tierra? No. No. Es que a ti te gusta solita, ¿no? Bueno, pues vos qué, agarra tu tierrita y ve para allá con Roberto y puedas comerte la tierrita ya cuando tú quieras. ¿Sabe rico, doctora? No, es que sea terrible. Es terrible comer picante. Es más terrible comer picante. Picante fuerte. Ah, bueno. La tierra no es nada terrible. Tiene bacterias. Yo quiero. Ah, ok. Vamos a hablar sobre esa parte. Esa es la parte preocupante. Vamos a hablar de la parte preocupante. Mi miedo es que mi niña en el futuro le haga daño así como le hizo daño a yo. Yo compré. Bueno, pues, silencio todos. Doctora, ¿esto es una condición? Bueno, sí. ¿Tiene nombre? Sí. Realmente existe una condición psicológica que se llama pica, que es un desorden de la alimentación en el cual la persona se siente el deseo de comer cosas que no son comestibles. Exacto. Pero realmente es bien preocupante porque cuando la persona come de esta sustancia puede crearle condiciones médicas y hasta pueden morir. Y así mismo nacen hongos, nacen bacterias y parásitos que están ahí, además de que estamos presumiendo que esa tierra que la persona está comiendo tiene todos los minerales que el cuerpo humano puede ingerir y puede digerir, pero la mayoría de nosotros no puede digerir la tierra como es, como tal. Es como tratar de digerir un pedazo de metal. Por lo tanto, nos estamos creando una obstrucción dentro del cuerpo, sobre todo si estamos comiendo grandes cantidades. Sí, porque hay que pensar en esto, todo lo que entra por aquí usted sabe que sale por otro lado. Claro. Y hay que pensar en esa parte de cuando sale. Sí, y si no se está digiliendo y no está saliendo, verán, el excremento se están pegando a las paredes del estómago y de los intestinos y así mismo el cuerpo va a absorber menos de las otras cosas que la persona ingiera. O sea, que en otras palabras, esto no es recomendable para el público en general. No, no lo es. Sin duda alguna. Yo hablo con mi niña todos los días para que... Ok, ya, tranquila. Gracias. Doctora... Escúchame. Yo entiendo tu particularidad. Por eso creo que la humanidad es tan bella. Porque tenemos tanta diferencia, tanta variedad en nuestros gustos, en nuestras formas, estas particularidades que nos dan... Ay, el ser único, el ser especial, es eso. Pero ya me lo he escuchado. No es saludable para todos. Para ti quizás no te ha hecho daño y tú puedes que comas tierra hasta el día que te mueras. Pero no lo puedes incorporar para el público en general porque un día va a pasar lo que dice él. Alguien se va a enfermar seriamente, los van a demandar, aparte de que si se te mete el departamento de salud allí cuando descubran... Porque tú lo estás escondiendo. Pero eventualmente alguien lo va a revelar y se te van a llevar un platico escondido y lo van a llevar al departamento de salud. Y te van a meter presa porque estás cometiendo un crimen. Así que esto es de lógica, amiga. Esto no es de cortarte las alas. Sigue haciéndote tus platitos para ti y tus amigos que como a ti le gustan las cosas extrañas. Disfruta con tu esposo en su momento dado comiéndote tu poquitico de tierra. Pero no la puedes incorporar en el menú del restaurante. Deja que tu suegra siga haciendo lo que hace y sigue tu vida en paz y tranquila con tu marido. Ustedes tienen un lindo matrimonio y una bella hija que criar. Y goza tú de lo tuyo. Gracias, doctora. ¿Ok? No estoy de acuerdo. Bueno, yo sé que no estás de acuerdo. Imagínate tú. Tú ya has venido a pedirme lo contrario. Y yo te he dicho, pero si no estás de acuerdo es porque no estás pensando con lógica. Estás pensando con pasión. Y el que piensa con pasión se le va lo que es correcto y se le va lo que es lógica. Y que es muy importante. Buena suerte. Te niego a la demanda. He dicho. ¡Caso cerrado! Sea cortés, ande con cuidado. Eduardo, edúquese lo más que pueda. Respeten para que lo respeten. Y que Dios nos apare. Hasta el próximo día. Y gracias.